Llegaron ya los amigos, la gente ya está contenta Prendamos ya los motores y ponte ya esa chompeta Pongámonos los disfraces, bailemos hasta no poder La calle ya está prendida y eso es que va a amanecer Ya quiero que te mostramos la vida para bailar Y vámonos con el coro que estamos pa' vacilar Agarra ya tu pareja y si no tienes no importa Agárra la que está al lado y después vuelve por otra fiesta Fiesta Hola mamacita Go get me a birra Dish track is a heater Couldn't let the beat go by without a feature Cause it's hot shit Only you know me OG, high class and low key Trying to find me a Sophie Vagera And a dance floor to terror Cause me I like beauty Angie, colombiana, laced in designer The county gets impatient Gotta be blatant, walk up behind her No gas in me, I'm a Tesla Teach game, sensei, professor Will Smith, Australia, the fresh one Levantense, fiesta 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 Laptop Laptop Y ven a bada Y ven a bada Ven conmigo Que? 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 Venga ¡Fiesta! 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 Y hay jodidos ž No, 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 no